Hola, mi nombre es Roberto Viajero y estoy en Portugal para preguntar a los transeúntes, dígame, tres cosas de México. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que usted sabe de México. No, bueno, no puedo. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que ustedes sepan de México. México. ¿Picante? Picante, uno. Uno. Dos. No, no, no. ¿Tortilla? Tortilla, dos. Y los sombreros. El sombrero. Eso, muy bien, muchas gracias, hasta luego. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que saben de México. Tacos, tacos, cancún, cancún, pimienta, pimienta, ¿por qué pimienta? Oh, picante. Picante. Ok, mucho obrigado. Pimienta es picante. Cuidado porque yo tengo unos asuntos con la pimienta. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que sepan de México. México. Hemos estado, pero no sabemos, son españoles. Sería vergonzoso que ustedes no sepan tres cosas de México, habiendo estado. El tequila está bueno. Tequila, uno. Que los mexicanos son mala gente. ¿Cómo va a decir eso usted? Y que la comida está muy buena. La comida está muy buena. ¿Cuál es su plato favorito, el que más recuerda, los que comió en México? No recuerdo que comimos. Es que fuimos a una boda y nos dieron macarrones para comer. Oh, ¿por qué? Epa. Qué bueno, cosas de la vida, de la modernidad. Listo, muchísimas gracias, hasta luego. Qué raro. Miren, vamos a preguntarle a ellos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Ya le hice a usted, ya le hice a usted. Es que he estado haciéndote preguntas de otro video. Ya le hice a él, ya no me quieren hablar. Vamos a verle preguntarles a ellos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame. No hablo portugués. ¿Qué idioma hablas? ¿Hablas inglés? Un poco. Ok. ¿Cuál lenguaje hablas? Mi lenguaje. ¿Cuál? Rumenio. Oh, no hablo rumenio. Qué fácil. Es difícil. Qué fácil, qué fácil. Gracias. No hablo romano, no hablo romano. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? Dígame. Tres cosas que usted sepa de México. México. Sí. Dígame tres cosas que sabes de México. Sí. ¿Me entiendes a México? ¿Me entiendes a México? Tacos. Tacos. Uno. Mi mamá. ¿La danza? ¿Es como... no samba? No, no samba es de Brasil. Sí. ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es el chachachán? El chachachán, no, no. No, no. No, no, no sé. Corridos. Ah, ok. ¿Qué es lo que yo? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Es en Norteamérica. Es en Norteamérica. No Norteamérica. Centroamérica es Guatemala. México es Norteamérica. Eso, muy bien, perfecto. Muchas gracias, mucho obrigado. No sé cómo se dice gracias en húngaro. Vamos a preguntarle a ellos. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que sepan de México. Oh, don't speak portugal. Pero ya se fue. Es que si me sacas el húngaro o el rumano, acá estamos en un lugar pues súper turístico de Europa para que yo no conozca todos los idiomas. Necesito a Braulio. Braulio sí conoce todos los idiomas. Muy bien, continuamos. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que sepa de México. Muy inteligente. Dígame, ¿tres cosas que conoce de México? No, no. 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 Los machos. Los machos, dos. Y los chapeos. Y chapeos de mexicanos. Muy bien, muy agradecido. Se sabía. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que se conoce de México. A gente no conoce México. No conoce México. ¿De dónde son ustedes? ¿De Brasil? De Brasil. ¿Y no conoce su vecino latinoamericano? Amado latinoamericano. No, no. 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 No conoce las brasileras. Eso sí, ya no me friegues. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Esos chicos que viven por ahí. Vamos a preguntarles. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que sepan de México. No sé. ¿No conoce de México? ¿Cómo es eso posible? Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que vos se conoce de México. ¿No conoce nada de México? ¿No conoce nada de México? Cancún, uno. ¿Por qué conoce? Cancún, más. ¿De México? ¿Es esa tradición de las claveiras? Guacamole. Guacamole, dos. ¿Eso del día de los muertos? Oh, el día de los muertos, tres. Muy bien. ¿Vas conoce México? ¿Es la ciudad de México? No. ¿Para usted gusta de México? ¿Va usted tiene un buen gusto? Muy bien. ¿Para que no en YouTube? Ah, sí, canal de YouTube. ¿Pueden ver Roberto Viajero Vlogs? Ok, ok. Muchas gracias. Bye, bye, bye. Vamos a ver, preguntarle a las chicas. Son mis colegas, vamos a preguntarle a ellas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que vos conocen de México. ¿Tacos? ¿Tacos? Uno. ¿Picante? ¿Picante, dos? ¿Y mariachis? Y mariachis, eso. Muchas gracias. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que vos conocen de México. Muchas gracias, la amabilidad. Qué linda. Mira, los chicos, los scouts. La amabilidad de la juventud. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Dígame, tres cosas que vos conocen de México. De México. Tortillas. Tortillas. Tacos. ¿Qué más? Sabina Hidalgo. Sabina Hidalgo. ¿Quién es Sabina Hidalgo? Un, dos, dos, dos. Tienes que las batatas, así. Jalapenos. Jalapenos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas son? ¿Cuántas cosas son? Ya tenemos cuatro. Tienes cuatro. Pero son cuántas ustedes, dos. ¿Veinte, pues? Está bien, saben. Muy bien. ¡Muito obrigado! Bye, bye. Adiós. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que vos conocen de México. Comidas. Comidas como, por ejemplo. Guacamole. Guacamole, un. Nachos, dos. Tequila. Tequila, tres. Muy bien. Muy bien. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que conocen de México. De México. O chapéu. O chapéu mexicano, un. Chapéu mexicano, o Seu Madruga. Seu Madruga, dos. Claro que sí. No se te percibe, ¿eh? Ok, dos. Ah, es mismo. Es no bela. Es no bela. Claro que sí. Sí, también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. También nos encontramos en un centro comercial que se llama Vasco da Gama, el nombre de uno de los grandes navegantes de este país. Precioso. Ya le tengo un video, lo puede ver en este mismo canal. Y mira, ahí está el homenaje a las carabelas. Son edificios con formas de carabelas. Vamos a apuntar a ellos. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, ¿tres cosas que vos se conocen de México? Los tamales. Los tamales. Uno, el tajín. Dos y el tequila. ¿De dónde son? Venezuela. Venezuela. Muy bien, listo. Bienvenidos a Europa. Vamos a apuntarle a ellos. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, ¿tres cosas, cosas que vos se conocen de México? México. Tequila. Tequila, uno. Sombrero. Sombrero mexicano, dos. Guacamole. Tres. Muchas gracias. ¿Tres cosas que vos se conocen de México? México. México. Tacos. Tacos. Uno. Aqueles chapéus. Los chapéus mexicanos. Dos. Los chapéus, tacos. Ahí, ¿vós? Tienes una ropa de casacas. Exacto. Aqueles casacos con listras. Ok, muy bien. Son muy bonitos. Ok, perfecto. Muy bien. De nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que vos se conocen de México? El día de los muertos. El día de los muertos, uno. El chapo. El chapo. El sombrero, dos. Oh, el chapo Guzmán. Ha dicho chapo Guzmán. Ah, ya, perdón. Yo te dije el chapo. Ok, el chapo Guzmán, dos. Tacos. Y tacos, tres. Muy obrigado. Yo qué inocente mi comentario. Que como he dicho, a varias personas han dicho lo del sombrero, pero no, pues es el chapo Guzmán. ¿Cómo van a decir eso? Vamos a preguntarle a estos chicos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que vocês conhecen de México? Nada. No conhece nada de México. ¿De dónde es el señor? De Portugal. De Portugal. ¿Y vosotros? De Portugal. ¿No conocen? ¿Quieren conocer México? De momento no. Ok, ok. Listo. Se acaba de perder un billete en avión. Gracias. De momento no. ¿Qué es eso, señor? Por favor. Uy, esa señora ya se fue. Me miró y se fue. Yo creo que el pato ha querido que él lo va a vender a algo. Una vaina así, yo creo. Nada más. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que vocês conocen de México? Las pirámides incas. No. Las pirámides incas fican en Perú. Perú. México está horto longe. Chicharrito. Uno. Tequila. Dos. Praias. Las praias de Cancún. Los sombreros de Chapó. Mucho obrigado. Mira todas las pirámides incas en México, señor. Se me va a caer más el pelo ahorita. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que você conoce de México. ¿Cidad de México? ¿Cidad de México? ¿Cidad de México? ¿Uno? ¿U y Cancún? Cancún, dos. ¿Dónde? Tulum. Tulum, tres. Muy bien. Muito obrigado. Ok. Él sabe. Mira a usted. Él le gusta la geografía. Vamos a cuidar a esa familia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que você conoce de México. México. ¿No conoce México? Qué bonito. Qué bonito. Las mulheres son muy bonitas. Las mulheres son bonitas. La comida es bonita. La comida es bonita. Muy agradecida. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que usted conoce de México. Cancún. Cancún. Un. Margaritas. Margaritas. Dos. Chapeo. Chapeo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Margaritas es el trago. No la isla Margarita es otra cosa. Eso es en Venezuela. Después de una pregunta. Dígame, tres cosas que ustedes conocen de México. Claro. México. Comida. ¿Cómo qué comida? Esparguete. Esparguete. Sí. ¿Qué esparguete? Esparguete. Esparguete. Esparguete no de Italia. No de Italia. Creo que es de Italia, no de México. Entonces, México. Sushi. Sushi no de Japón. Yo creo que es de Japón, no de México. Música. Mexicana. Es de México. Ok. Uno. Cal, cal. México. México, México. Música. Somos nombrados de música. Por ejemplo, un cantante. Dígame un cantante de México. El sol de México. Luis Miguel. ¿Cohe Luis Miguel? No. ¿No conoce Luis Miguel? Ok. Espere, espere. Ok. Somos recuerdos de la música. De la música, nada más. ¿Usted? Yo no sé nada. ¿Quieren saber de México? Bueno. Busquen en Google. Busquen en Google. Muchas gracias. Bye, bye. Mira, no conoce de México. Pero será verdad porque después están riéndose. No sé. Es raro que alguien no sepa nada de México y de la música, la música. Y no conoce Luis Miguel. Man, yo el pata. Vamos a apretarles a estos turistas. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, tres cosas que conocen de México. Tortillas. Tortillas. Uno. Uno. So, three things that's known in Mexico. Three things that you know about Mexico. Mexico. Like food or what? Whatever you know about Mexico. Oh, México. I can say Italia. Boxing in Mexico. Where are you guys from? Timor-Leste. Epa, wow. That's extremely exotic. I think you're the first person from Timor-Leste that I know. Where is this going from? This is, I'm from South America, from Peru, and I'm asking people about how they, what they know about our countries. So, what you know in Timor-Leste about Mexico? Not much. There is Mexican restaurants in Timor-Leste. No, no. No, no, no. I know the embassy, but I don't know. Oh, embassy. Okay, I think they move. Yeah, maybe in the future. Okay, yeah, yeah, sure. Taco Bell. Taco Bell, no. Taco Bell is from the U.S. Yeah. More about Talia. Talia, eso. Muy bien. I know, Talia. One. Okay, tacos, Talia. One more. Boxing, I know. Boxing, you think? Mark West. Mark West, the legend, Mexico. Eso, muy bien, perfecto. Okay, muchas gracias. Mucho obrigado, bye bye. Mira, son del Timor-Leste. Es uno de los últimos países en el mundo. Son indonesios pedidos, pero no son de Timor-Leste. Hablan portugués, por supuesto, mire usted. Todavía no hay restaurante de comida mexicana, así que señores, vayan a invertir a Timor-Leste. Es el negocio, les va a encantar, porque en Indonesia les encantan las comidas con mucho sabor. ¿Les puedo hacer una pregunta? No, no tienes que... No te preocupes, están apuradas ellas. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tienes cosas que ustedes conocen de México? Una... puede ser... ¿Serie? 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 ¿Qué serie? Novela mexicana. ¿Novela mexicana? Sí. ¿Las novelas mexicanas? Uno. Tacos. Tacos, dos. María Mendoza. María Mercedes. María Mendoza no es la prima. María Mendoza, la... Talía, las telenovelas. Sí, sí. Eso, muy bien. Muy bien, muy obrigado. María Mendoza. Por ahí que se llamó María Mendoza acá, ¿no? María Mendoza. No hay que verlo. Tres cosas de México. María Mendoza. Bueno, un nombre de una... Deben haber... ¿Cuántas María Mendoza de México? Deben haber un montón. Claro que sí. Continuamos. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Dígame, ¿tres cosas que ustedes conocen de México? ¿Tacos? Tacos, un. ¿Chiles? ¿Chiles, dos. ¿Qué más? ¿Comida? ¿Comida? ¿Tú? Tomate. Tomate, eso. Tomate, muy bien. Muy bien, muy obrigado. Ellos son japoneses, pero hablan portugués. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que ustedes conocen de México? México. Yo solo conozco un nombre de México. ¿No conocen de México? ¿Quieren conocer de México? Sí. Ok, muy bien. Bienvenidos a México. Bye, bye. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que usted conoce de México? Yo conozco de México. Yo conozco... la música. ¿Como cuál? Como... Los mariachis, la música mexicana. La música mexicana es... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, me olvidé. Maluma. Maluma es de Colombia. Novela mexicana. La novela mexicana. Novela mexicana. Novela mexicana. Conozco. Con la Thalia. ¿Talia 2? Claro que sí. Y también conozco... México. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Ronaldo es de Brasil? No. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Cristiano Ronaldo de México? No sé. Yo creo que él es de Brasil. ¿Vos es de Portugal? Yo soy de Brasil. Pero Cristiano Ronaldo es de México? No. ¿Es de dónde? No, no, no. ¿Cristiano Ronaldo no es de aquí? Yo no conozco. Estamos iguales porque yo conozco no el fútbol. Cuauhtémoc Cárdenas es de México. La comida mexicana yo gosto de aquel... Taco. Taco, eso. Muy bien. Muy te obrigado. Me rayó con lo de Cristiano Ronaldo como yo no sé. Vamos a aportarle a ellos que vienen por ahí. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que vocês conhecen de México. México nunca foi. Pero conhece de internet, de información, de colegios, universidades. Del país de México. Del país de México. Sí. Del país de México. No sé. Recibo en el... Ya saben a dónde tienen que ir para sus próximas vacaciones. México. Eso. Muy bien. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que você conhece de México. Dígame, tres cosas que yo conhece de México. Dígame, tres cosas que yo conhece de México. Es un poco peligroso. Porque me gustaría visitarlo, pero estoy un poco... ...favorado de ello. Así que hay que conocer gente allí. Muy bonito país. Un vecino de los Estados Unidos. Déjame pensar en algo más. Muy grande industria de la película. Eso. Bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo de Roménia. Roménia. Sí. Soy peruveno. Y he estado en México el año pasado, nueve meses. Y nada sucede. La cosa sobre lo peligroso es en algunos lugares. Los lugares turísticos, no hay problema. Bienvenido a México. Ok, bye bye. Muy bien. Mira, rumanos. Bastante rumanos. Paseando. Continuamos. Les puedo hacer una pregunta. Dígame, tres cosas que vocês conhecen de México. ¿Puedo hablar en inglés? Oh, sí. Dígame, tres cosas que conocen de México. México. México es el mayor país en el mundo. No. Rusia. Probablemente en latino. El mayor país en Brasil. 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 Y es famoso para clubes. Es famoso para drugs. ¿Famous para rugs? Drugs. Ah, drugs. Drogs y también mafia. Oh, mexican mafia también. Y muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más positivo? Para turismo. Positivo es que la gente mexicana es tan hermosa. Y la gente mexicana es tan hermosa. Mexicana es el primer al mundo. ¿Berro que la comida indiana? No. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Muy bien, señores. Continuamos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que vos se conoce de México? ¿De México? ¿Pero por qué se va? Ah, en este sentido creo que está medio Coca-Cola. No, mejor ahí nomás, ¿ah? Uy, 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 perdón, perdón. Después de una pregunta, dígame, ¿tres cosas que vos se conoce de México? Tacos. Tacos, un. Cidad de México. Cidad de México, dos. Día de los Muertos. Día de los Muertos, tres. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a preguntarles a ellos que vienen. Vamos a ver. ¿Les puedo hacer una pregunta? Yo puedo hacer una pregunta para vocês. Mucho miedo, tiene el señor, está asustado. A ver, vamos a preguntarle a ellos. ¿Les puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que vos se conoce de México? No sé, no sé. ¿Vos se conoce de México? Tacos. Tacos, un. Yo quiero conocer los mexicanos. ¿Gusta ver series mexicanas? ¿Series mexicanas? Sí, muy interesante. ¿Cuál le gusta a usted? ¿Cuál es una de sus favoritas? Mexicanas, pero la piloto no, o eso. Ah, no sé. No sé. En México hay miles de miles de miles de miles. El Chavo, ¿no? El Chavo es de un Madeles. El Chavo, sí. Es claro. Pero hay miles. A mí me conhece los escadores. Mucho obrigado. Muy bien. Series majedú y habrán todos los días a una serie nueva en México. Hay mucha televisión. Mucha industria televisiva. ¿Cuánto vamos? Le paso una pregunta. Dígame, ¿tres cosas que vos se conoce de México? Ninguna. ¿Con ninguna? ¿Por qué, caballero? ¿De dónde es usted? De España. De España. Sí, hombre. ¿Cómo no va a conocer? De México. Su ex-colonia. Sí, sí. Chichen Itza, ¿no? Chichen Itza, uno. Vale. ¿Otra más? Son tres. Pero tiene que ser... Lo que usted sepa de México. A estas alturas ya no me puedo poner exigente. Pues que el presidente es AMLO. El presidente es AMLO, dos. Y que, por ejemplo... No sé qué más decir de México. Se me ocurren muchas. Ah, bueno. Las fiestas estas de los muertos que tenemos. Ah, el día de los muertos, por supuesto, claro. Escúcheme, ¿cuál es su opinión acerca del presidente AMLO de México? Hombre. Yo creo que más me gusta que me disgusta. Ah, bueno. ¿Qué es lo que no le gusta? No, no. Es que no estoy tan... Ah, tan al tanto. Es por eso que le gusta más que no le gusta. Digo, puede ser. Hasta donde a mí me han llegado cosas, me podrían llegar de otro lado. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos, a que estén bien. Claro. Si yo no conozco mucho de AMLO, pues digo, ¡ay, si es bueno! El cabecita de algodón. Muy bien, señores. Entonces, esto ha sido un poquito más del entretenimiento del cual yo hago. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿tres cosas que usted sepa de México? ¿Que sepa de México? ¿Que sepa de México? ¿De México? ¿De México? ¿La comida? Todos los países tienen comida. Ok. ¿Un nombre de una comida? Tacos. Los tacos. Un. A música, el tipo de música. No me lembro del nombre. O mariachis. Mariachis. Eso. Un. Y... México City. México City. Eso. Muchas gracias. Muy bien. Él estaba con su drone. Lo vi hace rato. Me iba a acercar. Estaba haciendo tomas en el drone. Ahí. Chévere. Muy bien, señores. Entonces, espero se hayan entretenido conmigo un poco. Y es muy curioso, amigo. Respuestas muy curiosas. Por lo general, siempre la gente se va para lo que hace el día a día. Y el día a día, por lo general, en el extranjero, la gente conoce México a través de su comida, señores. Así es. Así es que si usted es una persona gourmet, una persona que le gusta comer bien, no debe dejar de comer comida mexicana constantemente. Porque no solamente es tacos, por supuesto. Hay toda una gran variedad. Pero lo que por lo general se puede conseguir en el extranjero son principalmente tacos. Muy bien, señores. Entonces, como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.